Creo que todos vieron el juego, el equipo compitió en lo que se busca, pero Alejandro que seguramente le va a comentar. Ahora, con respecto a lo de Restrepo, ¿hay una continuidad? ¿Se confía mucho en el proyecto del profesor por lo que mostré en Brasil? Nosotros, como lo expresamos, incluso lo expresó el gerente general, una vez que terminaba el semestre, tenemos que sentarnos y hacer un análisis. Como yo les he dicho, Alejandro tiene contacto hasta fin de año. Entonces, de momento, no tenemos por qué terminar. Acá hay muchas cosas que poner sobre la mesa. Nosotros hace algo con el nombre de Alianza, hace quizás mucho tiempo que no se veía un equipo que compitiera a nivel internacional de la forma. Y nosotros, cuando llegamos, dijimos que íbamos a buscar que el equipo representara los valores de Alianza, representara lo que significa Alianza, y creo que lo ha hecho, clarísimamente. Creo que hemos sido, sin ningún tipo de duda, el mejor equipo peruano compitiendo internacionalmente. Y eso marca que vamos por el buen camino. ¿La llegada de resfuerzos es segura para que te den? Como te dije, hay que hacer una evaluación. Nos vamos a juntar con Alejandro, nos vamos a juntar con la Ferencia, y vamos a tratar de, obviamente, si podemos, si se considera, reforzar lo que haya que reforzar y de la forma que podamos, ¿no? Una cordita. ¿Qué balance te deja el desempeño de Yurel de Saldés? Yo entiendo que a ustedes les encanta polémica y les encanta encontrarle responsables a todos. Acá, en Alianza, somos todos responsables de todo. Nadie se responsabiliza ni responsabilizamos a nadie por demás. Nosotros como Alianza tenemos una obligación, es de mostrar una solidez como equipo, una solidez institucional, y todos los que estén con el escudo puesto, defendiendo a Alianza, lo vamos a proteger, lo vamos a defender. ¿Y qué fue la próxima oferta? ¿Hay autocrítica de parte de la área de fútbol de Alianza Lima? ¿O que no se precipitó a la otra fase del Libertadores? Y además, Alianza Lima no pudo ganar el torneo de Portugal. Autocrítica hay todos los días. Todos tenemos claro que trabajamos, como lo dije hace unos días, todos trabajamos y somos evaluados. Y obviamente todos tenemos que tener autocrítica, sin dudas. Los cuatro equipos peruanos han sido eliminados, ¿no? Esa situación dice que se compitió pero no alcanzó, señor Marioni, ¿no? Sí, 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 se compitió pero creo que la forma de competir es la que compitió Alianza. Esa es la forma de competir internacionalmente para nosotros. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, Juan Carlos.